Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a decorar una calabaza porque ya se aproxima Halloween. Yo la verdad, honestamente, jamás en mi vida he decorado una calabaza. De hecho, la compré. Aquí está. Está súper grande y pesada. A ver si no se me cae y se rompe. Traté de encontrar la calabaza más estética posible, pero no la encontré. De hecho, miren, es gorda y plana. Y luego acá está toda ya, toda bien fea. Y acá está, gorda. Así que la vamos a hacer de este lado, vamos a decorarla. Si se ve, si me ve un poquito azul es porque la cámara enfocó más en la calabaza. Y, a ver, en teoría ya debo de ponerme de color. Bueno, y ya volvemos al tono, ¿ok? Pero vamos a decorarla. Según, como he visto, se ve súper ultra mega fácil decorar una calabaza. Más, sin embargo, también he escuchado que es un poco difícil porque hay que sacarle todo lo de adentro. Hay que dibujarle bien la cara y hay que quitárselo con un cuchillo. Más aparte vamos a hacer que brille. Vamos a ver qué tal nos sale. Bien, vamos a dibujarle primero lo que es aquí en la parte de arriba donde vamos a cortarlo para poderle sacar todo lo de adentro. Voy a tratar de no tirarlo porque sí se puede comer, bueno, se aprovecha, se puede hacer paz y no sé qué otras cosas. Ahí sí desconozco mucho, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho para no desperdiciar lo que tiene adentro la calabaza. Así que vamos a empezar. Se me olvidó decirles que fue con una pluma de lo que estoy haciendo. ¿Pero dónde lo pongo? En HIV. Vamos a trazarlo. Voy a cortar esto de aquí porque se ve muy fe. Y... Y... Ahí está. A ver... Creo que ahí está. Ahí está, madre mía. Y esto ya cabe aquí. Ya se puede cerrar creo que es de este lado. A ver... No. Ahí está. Black, lo que es la tapita Ahora sí, vamos a hacerle la carita Primero vamos a dibujarla Como no tengo un lápiz voy a Arrayarlo con la pluma Y Voy a poner la típica Cara de calabaza A ver si me sale Ahí están los dos ojos Siento que se ve muy extraña Pero bueno La boca La boca Es lo que la voy a arruinar Yo la hago Tú la haces A ver ven No, no, no La voy a hacer la boca Normal No se la voy a hacer con picos ni nada de eso Esto es así No más vale Ahí está Bueno no se ve pero ya le hice dos Le hice tres dientes Ahora Sigue lo mismo Cortar Vamos a ver qué tal nos sale Siento que ahora esto sí va a estar más difícil Porque Te puedes cortar O la puedes arruinar La puedes arruinar un poco No sé para qué fregados le dibujo Los ojos y no voy a seguir el patrón Solamente estoy cortando A lo loco Necesitas tener fuerza Y aquí está Llegué en el ojo Vamos a sacárselo Eso Y vamos a empujarle lo que tenga adentro Porque quedó un poco Ahí está el primer ojo Y quedó perfecto Vamos a ver qué A ver si queda el otro bien Se lo quitamos Lo sacamos el ojo Y cortamos lo que tenga adentro Ahora sigue Lo mero mero que es La boca Y creo que la boca Va a ser todavía un poco más difícil Pero vamos A intentarlo A ver si no la arruinamos Ya estoy lista para las manualidades Cuando Diego entre al kinder No creo que ya salió Está una parte de la boca Ahí se ve No, ya no se que es difícil Sacamos la otra parte Ahí va Y la otra parte Vamos a ver si ya se desprende No Tenemos que pasarla Y sacamos Uy, que duro bonito Sacamos esto Porque esto se ve feo Listo ¿Cómo lo ven? Ahí está la calabaza Le falta su Y aquí está la calabaza Pero falta lo mero mero Que es hacer que se encienda Por dentro Como la típica calabaza Vamos a ver Cómo la hacemos Para esto Para poderla encender Yo compré Esto por aquí Es una bolsita Que se utiliza En la oscuridad Más que nada Para los niños Que no quieren dormir A noche Igual para mí Le voy a quitar esto Porque esto no me va a servir Solamente me va a servir Esto de aquí Esto de aquí Ya con la ayuda De una extensión Yo lo voy a meter En la parte de adentro Pero Como no quiero que salga La extensión Quiero que Pues La despiste Como quien dice Le voy a hacer Un agujerito Por la parte De atrás Para que Por aquí salga La extensión Y adentro Este Lo que es la lamparita Y la que le va a hacer Que se alumbren ¿Vale? Yo quiero un círculo Así que se lo voy a hacer En círculo No me suele tan perfecto De hecho Está como que Medio mal cortado Pero Como que va a ir En la parte de atrás Así que no hay problema En alguno Vamos a ver Que salga Ahí está Ya salió Quitamos Ahí está La parte de atrás Que supone que Nadie la va a ver Bien Ya tenemos La calabaza ya lista Ya tengo la extensión Por allá Que de hecho Bueno La cámara me va a cortar Un poco Porque quiero que se enfoque En lo que es Pues La calabaza Tengo un mugrero aquí Que no quiero que vean Ya Al cable Yo le puse cinta Porque no quiero que Pues Que se ensucia Porque les digo Que la parte de adentro Pues si está un poquito Pues sucia Tiene Eso de por ahí Tiene lo que es Lo que tiene la calabaza Todavía tiene restos De semilla Y demás Entonces lo que vamos a hacer Es poner Esto en la parte Esto de aquí Vamos a poner En la parte de adentro Siento que va a ser un feo Porque No alumbra mucho Vamos a ver Que tal nos va Vale Vamos a sacar Esto de por aquí Vamos a meter El cable Y vamos a poner Esto de aquí Lamparita Y ahí está La calabaza La típica calabaza De Halloween Vamos a ver Que tal se ve En la oscuridad Y así fue Como concluimos Este video De hecho Creo que la cámara Bueno No, sí Sí, se ve bien Está súper bonita Se fijan Aquí es donde les dije Que sale el cordón ¿Por qué? Porque pues queremos Que nuestra calabaza Brille Y se ve perfecta De hecho Para ser la primera vez Creo que me salió bien Un poco de la historia De por qué Es una calabaza Y por qué brilla Les voy a leer Aquí lo tengo Dice Cuenta la leyenda Que hace muchos años El diablo fue a buscar Un tacaño granjero Irlandés Llamado Jacks Porque esto Lo que son las tradiciones De Halloween Vienen de Irlanda De sus lugares Dice El diablo tenía La clara intención De llevarse su alma Por estafador Sin embargo El granjero logró Engañarlo y atraparlo A cambio de su libertad El diablo prometió Que jamás Lo volvería a buscar Al cabo de varios años Jack murió Pero fue rechazado En el cielo Y al llegar al infierno El diablo Tampoco quiso recibirlo Y lo condenó A deambular Por los oscuros Caminos del purgatorio Antes de irse Jack le pidió Un último favor Una luz Que pudiera alumbrar Su camino Entonces el diablo Le entregó una brasa El granjero cogió Uno de los nabos Que llevaba en su bolso Le hizo un hueco Y colocó una brasa Dentro de los tubérculos Desde entonces En Irlanda Se hizo popular La historia De Jack del farol Obviamente dice Jack o de Later 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 No sé cómo se dice bien Pero es Jack en el farol Entonces Es un poco de la historia De por qué En Halloween Se usa mucho La calabaza Con una luz Esa es la típica Calabaza de Halloween Espero que ustedes La hagan Bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó No olviden Darle like Inténtenlo Y me etiquetan En Instagram Está bien padre Como para ponerla Afuera de la casa Inténtenlo hacer Está súper fácil Si son menores de edad No olviden pedir ayuda De algún adulto Para que les ayude A cortar esto Porque si es muy peligroso Con un cuchillo Denle like al video Suscríbanse Y síganme en mi Instagram Que estoy muy 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 activa Y los veo en el próximo video Bye Bye